Buenas tardes, este es el pabellón 9, aula A4 de Barinas 2. En las condiciones en que está el aula, teníamos taller, esta mañana tuve taller aquí con los estudiantes de la mañana, del turno de las 7 y media. Mira las mesas que enviaron. Aquí están los estudiantes, tuvimos que cambiarnos de aula, por supuesto. A ver chicos, ¿ustedes les parecen bien las condiciones en que nos mandan a dar clases? Fíjense, miren, aquí están, taller y tuvimos que ir. Miren, miren el piso. Siempre tenemos que cambiarnos de salón, si no es una cosa es la otra, pero o sea, ¿cómo es posible que hayan enviado unas mesas que tienen hasta pupú, tienen de todo, excrementos? Fíjense las condiciones de esas mesas, todas están así. Hablé con los de mantenimiento, dicen que las trajeron así, que no pudieron limpiarlas, que no hay agua, que no hay trapitos, que no hay nada. No hay luz en esta aula o todo el pabellón. ¿Ustedes son estudiantes de qué semestre? De la sección de contaduría. ¿Sección? T-01. ¿Y yo soy? La profesora Marta Jiménez, docente activa y agregado de esta institución, docente fija, 19 años de servicio. ¿En mejores condiciones que ahorita? Claro, cuando yo estudié no era así. Aquí tienen el video. Si pedían video, aquí tienen video, aquí tienen pruebas. Aquí estamos en el pabello 9. Aquí están los estudiantes. ¿Los baños no sirven? Los baños no tienen agua, no sirven. ¿Qué más, chicos? Estos son mis estudiantes.